Música Música Oye amor, perdóname Perdóname mi corazón Coração duro Que piedra Música 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 Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, que es la forma, tan dulce de hablarme, si me besas, me llevas al cielo, siento ser heredales. Me gusta todo de ti, eres tinta, por dentro y por fuera, a tu lado, tú no estás perfecto, eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuanto me gusta. ¡Bienvenido, chicos, venvenido! ¡Bienvenido, chicos, venvenido! ¡Bienvenido! 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, eso, porque llegó la nueva producción de Guatemala, Reina Chupolense, con mucho cariño, Víctor, Víctor Morales, y el sabor, para todos mi gente, para todos los paisanos. Producción es Miguel, eso, con cariño, a todos los primos hermanos, les saluda Reina Chupolense, La Buena, Chichia Plane, Rigo, un vistazo aquí. A seguir bailando, a seguir bailando, vengan a todas las parejas, a bailar, a bailar, a bailar, hemos venido con placer, hay mucho cariño para todos, vamos a continuar con la siena, hemos venido con placer a todos ustedes, hoy se va a estar de noche, donde la nochecita poco a poco se está haciendo presente para acá. Eso, a disfrutar, no se ve de la salvación comercial que sigue, transportista. Meatios. Esa gana rudo, besanelé en este baño, besanelé en este baño, besanelé en esta caña, es ponerle en este amor, intensamente a odiose. Ingobiosa me compia Pujo Ilocora Gumbia Pujo Ilocora Pujo Ilocora Pujo Ilocora Enseco Música 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 La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua, 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 la piragua Yo no sé lo que tiene la cucha, no le gusta tanto ¡Suscríbete al canal!